Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Terapia WX. Estamos a medio podcast o un poquito más y no tenemos todavía los aplausos, pero estamos buscando auspiciadores. En casita aplaudan. Ahí nos aplauden, nos hacen toda la animación que nosotros ahorita todavía no tenemos. Quiero dar la bienvenida a las chicas que me están acompañando hoy. Bienvenida a María Paz nuevamente. Un domingo más con María Paz. Con María Paz. Gracias por darle like al video anterior. Me quedé. Nada, emocionada de nuevo estar con ustedes. Hoy somos team chicas súper poderosas, team de tres. Así que nada, tenemos un tema súper interesante el día de hoy. Y comencemos. Bueno, bienvenida Ari. Aquí ya estamos tres. Ya estamos completas. Bueno, casi completas, ¿no? Completas las tres, quería decir. Emocionada, igual que María Paz. Un domingo más de estar aquí. El anterior domingo no estuvimos, ¿no? Estábamos de retiro. Así que hemos venido sanita. Hemos venido. Estamos corazón limpio. Ahorita estamos tres de las cinco o seis que somos. Así que un saludo para la pastora Nashmi. Un beso a la pastora. Para la pastora Janet. Para Dayana. Las extrañamos, aunque no se note. Así que estamos aquí nuevamente. Vamos a hablar sobre un tema que suena mucho. Es un tema que, de la cual muchas mujeres se jactan de serlo. Pero, pero vamos a ver cómo le damos el enfoque. Empoderada o empeorada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están? ¿Estás empoderada o estás empeorada? Ahorita un poco empeorada, la verdad. ¿Por qué estás un poco empeorada? A ver, explícame. No sé, bueno, yo desde que era niña, siempre, siempre mi visión fue como diferente. O sea, yo no me imaginaba las típicas que encontraba el amor y la casita y ser la mamá. No eras una Susanita, no tenías eso idealizado. O sea, no tenía idealizado ser ama de casa, digamos, jamás. Ni siquiera la maternidad todavía es como que me causa un poco de, no sé, de temor y ese tema. Entonces, desde chica siempre quise ser esa mujer que trabajaba, que tenía su negocio, que se mantenía sola y que hacía lo que quería, digamos. Súper independiente. Súper independiente. Y ahora, ya que trabajo, y se podría decir que, bueno, yo me mantengo, digamos, fuera de todos mis gastos. Me mantengo viva. Es como que miércoles, creo que no pensé bien ni... Sí, pero justamente ahora, por ejemplo, nos toca ver en realidad qué es lo que, o sea, el concepto y qué es lo que en verdad sería ser una mujer empoderada y ser una mujer empeorada, digamos, ¿no? Porque muchas veces aludimos conceptos o estereotipos a empoderamiento que en realidad no son realmente el diseño que Dios quiere en nosotras. Y tal vez por eso también sentimos frustración muchas veces, digamos, ¿no? Al estar en situaciones donde creímos que íbamos a estar satisfechas o íbamos a estar plenas y no pasa eso, digamos, ¿no? Mira, o distorsionamos, como decía María Paz, el tema del concepto o el significado de lo que quiere decir empoderado y solamente lo llevamos a que empoderada es la mujer que independiente, que no necesita de nadie, que ella lo puede todo y es la más, más, digamos. Y sin embargo, vos podés estar empoderada dentro de tu ambiente laboral, en tu hogar, dentro de todo. Vos podés estar empoderada siendo ama de casa, digamos, ¿no? O sea, no son, no es que se repelen lo uno con lo otro, es el mal concepto que tenemos. Y porque no quiere decir que estés en tu casa y no, o sea, seas ama de casa y todo sea más fácil. Porque conversa con una ama de casa, tampoco yo quisiera ser, digamos, ¿no? Estoy ahí en una dualidad entre ser trabajadora y ama de casa. Y mantenida. Porque, a ver, el significado de empoderar o ser empoderado es hacer poderoso o fuerte a un individuo. Entonces, una persona empoderada es una persona que es fuerte. ¿Dónde? En un grupo social. Y también es una persona que tiene autoridad, influencia y conocimiento para hacer algo. Entonces, eso es lo que te empodera. Para mí, el conocimiento. Porque vos no podés tener poder. El conocimiento abre puertas. El conocimiento te da poder. Si vos sos una persona ignorante, que no es malo ignorar cosas. Lo malo es continuar y quedarse en la ignorancia. Entonces, si vos desconoces esas cosas, no podés empoderarte. Podés abrir un súper emprendimiento. Y si vos no te capacitas para llevar a cabo ese emprendimiento, vas a fracasar. Vas a meter la pata y no te va a ir bien. Porque, pucha, lo hiciste emocionalmente. De repente para copiar una idea, para seguir la corriente. Y no se trata de eso. Se trata de que seas lo mejor en lo cual te desarrolles para poder ser una persona de influencia. Justo leyendo yo el tema que tenemos y el desarrollo de cómo lo planteaba. Me gustó mucho. Porque es como que muchas veces lo pensamos, digamos. Y tenemos ideas mezcladas. Porque sí, entre el diseño y entre lo que vemos y escuchamos todo el tiempo del mundo. Es como incluso nosotras mismas nos distorsionamos. Y uno se confunde. Nos confundimos. Entonces, me gustó como lo visualizaba aquí. De que como para separarlo. Por ejemplo, el mundo muchas veces en tema empoderamiento. ¿Qué pasa? Nos vende la versión egoísta para nosotras mismas. Es decir, que corremos y trabajamos por nosotras mismas. Para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Ya sea emocional, ya sea económico. Pero nos cerramos como que en sí mismas, digamos. Para nosotros, yo, 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 yo. Y así voy a ser la más top. Y así voy a estar en lo más alto. Algo bien egoísta. Es bien egoísta. Y en realidad el diseño de la mujer, digamos. Y tal vez suene, no sé, pues un poco contradictorio. Porque hoy en día decir algo así es como que lo ven muy malo. O muy retrograda. En que la mujer, nuestro diseño es para dar. Para servir. O sea, tenemos un corazón que se dispone a influir bien en otros. A formar incluso el tema hogar. El tema trabajo. El tema amistades. Pero el poder, este, revolucionar no solo para nosotros. Sino la influencia que podemos nosotras llegar a tener, digamos. Y eso es lo bonito. Y que a veces este empoderamiento nos está privando a nosotras mismas, digamos, ¿no? Es que el ser empoderada, para mí, no tiene que ser algo egoísta. Sino como vos decís, te tiene que nacer el poder influir o te tiene que habilitar para poder influir en las demás personas. Y vos, ¿cómo podés ser una persona influyente? ¿Cómo podés influir en otras personas? Mostrando, mostrando tus capacidades, mostrando tus habilidades y mostrando, porque si vos mostrás buenas habilidades, no falsas, sino buenas. Si vos mostrás que tenés conocimiento, las personas se van a sentir influenciadas en lo que vos le estás transmitiendo en cualquier área. Si sos una ama de casa, que somos muy prejuiciosos con ese tema, tenés que ser la mejor ama de casa. Así, no, de repente, no como esta la bailarina granjera, ¿cómo es? Ah, bailarina farm. O sea, más o menos así. Ella es una ama de casa influyente. En un punto, todas las personas, escuché a unas amigas que era como, no sé si su objetivo, pero sí le empiezan a dar más importancia a la elaboración de su comida, que no sea un majadito así nomás, sino ya, un majadito más pintudo. Un poco gourmet. Dentro de tus posibilidades, aunque sea que en tu plato se vea bien para sacarte la foto y subirla al Facebook, digamos, ¿no? Y no es porque querrás pantalear, sino que cuando vos sos bien influenciada o te empoderás en tu oficio, das bienestar a los que te rodean y eso, para mí, ocasiona que hubo un buen ambiente. Claro. Y son temas tan polémicos porque, por ejemplo, aprovechando el ejemplo de Valerina Fans, por ejemplo, esto que sonaba tanto de rorro, que le da atención a su novio, digamos, ¿no? Y ella se predispone y lo hace con tanto amor. Se predispone demasiado. Y causó tanto revuelo. El tiempo de rorro no es el mío. Pero, por ejemplo, ¿a qué me voy, por ejemplo, yo? Porque para mí, como María Paz, como yo misma, mi buena green flag, por ejemplo, les digo, es el que yo me siento satisfecha y plena con lo que hago. Es más, no me dejo influenciar o no busco llenar las expectativas y el estereotipo de nadie. Ni por un lado, ni por el mundo, ni incluso por la religiosidad. Sino que yo disfruto lo que hago, yo disfruto como mamá, yo disfruto como esposa, yo disfruto como mujer, me desarrollo. Y les cierro la puerta, por ejemplo, como les digo, a estas cosas de que te hacen más o que te hacen menos. Porque yo lo estoy haciendo con la tranquilidad de que nadie me está imponiendo ni obligando. Y que me siento feliz y mantengo mis valores y mis creencias al hacerlo. Entonces vos estás empoderado en tu oficio. Exacto. Y como les digo, en lo que me gusta, en lo que mantiene mi creencia, porque yo me siento tranquila, digamos, en eso. Entonces yo siento que ahí hallo plenitud, digamos, ¿no? Claro, ¿sabes qué? Yo estaba escuchando algo muy interesante que venía que, bueno, uno, las mujeres como don en sí tenemos esto de la influencia. Las mujeres somos muy influyentes, ya sea en la casa, con los hombres, en las amistades, con todo, digamos. Entonces, y yo venía escuchando que también es como generacional esto del empoderamiento femenino. Porque ahora nuestra, en nuestra generación, digamos, hemos crecido en su mayoría con mujeres como madres, ¿no? Que no trabajaban, entonces que todo el tiempo tenían que, o sea, sujetarse como en extremo al esposo, digamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, o sea, yo siento que eso afecta a nivel generación de que las mamás sí o sí eran amas de casa, digamos, ¿no? No tanto por elección, sino porque como que más o menos les tocó. Y al vos crecer y ver eso de que la ves a tu mamá que todo el tiempo está para el servicio y quizás no la ves que ella se desarrolle como persona. Ya uno viene con ese concepto de yo no voy a ser así, yo tengo que ver primero por mí. Y ahí veníamos al empoderamiento egoísta, quizás, que podemos, en el mal concepto, detenerlo, digamos. Incluso esas mismas carencias o esas mismas situaciones que han sido tal vez duras para nosotros verlas, también como que nos acorralan a sacar una versión de nosotras mismas que ni siquiera nos completa. Claro, que no somos en sí, nosotros. En mi caso es todo lo contrario. Igual tú lo contrario a lo de Ari. Literal no había hombres, mi abuelo fallecido, nadie se casó, después de casi 15 años hubo un nieto hombre que recién llegó. ¿Eran puras mujeres? Éramos puras mujeres y mujeres que tuvieron que salir a trabajar porque todas eran solas, digamos, ¿no? Entonces yo también llegué a un punto donde era como que no, a mí nadie nada, digamos, ¿no? A mí nadie me nada. Ajá, y incluso cuando llegué a hacer una relación, llegué a casarme, siempre era como que, ay, o sea, yo puedo, yo sola, yo sí, yo quiero, digamos, ¿no? Y me afectó para mal porque incluso como que yo estaba cegada por esa situación y no me estaba dejando desarrollar como en realidad yo quería, digamos, ¿no? A mí, digamos, todo lo contrario a lo de Ari y más o menos parecido a lo tuyo, creo que estamos aquí tres tipos de familias súper, súper distintas y eso es lo lindo y lo interesante. Por ejemplo, mi mamá, por cuestiones de que con mi papá se casaron jóvenes y no había plata, los dos tenían que salir a trabajar. Entonces mi mamá en ese entonces trabajaba y estudiaba, entonces estaba mucho tiempo fuera de casa. Luego mis padres se separan y aún más mi mamá tenía que trabajar y continuaba estudiando y la verdad que yo crecí con la mentalidad de que yo no quería trabajar las ocho horas más, horas extra para no estar en mi casa con mis hijos. Y eso que yo no tengo ningún trauma al respecto, digamos, o sea, yo no tengo ninguna, ningún reclamo hacia mi mamá de, ay, me abandonó o no estuvo conmigo, me hizo falta. La verdad que gracias a Dios en ese aspecto soy muy agradecida por el trabajo que ella tuvo y me honra. Y cuando ya comencé a trabajar dije, gracias a Dios porque tengo el respaldo de que mi mamá ha sido buena, buena trabajante, buena trabajadora. Una palabra. Así soy. Empoderada. 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 No me nadie nada. No me nadie nada. Trabajante. Bueno, entonces, son cosas que te van marcando por las figuras de tu madre, de tus padres y son patrones en los que no quieres ni, son patrones que no quieres repetir. O de repente sí, porque a mí me gustaba, o sea, la verdad que ahora mi mamá reniegue y dice, porque así yo llego, ay mamá estoy cansada, le digo, no, pucha, a tu edad yo tenía ya dos, y ahí yo trabajaba. Hacía esto de tan, 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 y me empiezo a enumerar. Sí. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que trabajes y todavía se ocupen de otra cosa después. Y yo no he hecho pomada. Ah, ¿qué es lo que le dices? O sea, yo llegué a las cinco y lo di todo, digamos. Pero yo no me animo a decirle, pero vos no estabas en el Ministerio de Jóvenes, digamos. Pero ahí, ahí me quedo, digamos. Vos no eras, líderes no eras, ¿eh? Vos no estabas en el escuadrón pastores, digamos. Entonces, este, la verdad que ellas hacían esas cosas porque era lo que les tocaba. Nadie les decía, tenés que empoderarte, tenés que ser influyente, tenés que ser, o sea, era por inercia. Sin embargo, ahora nosotros tenemos tanta información de que tenemos que ser buenas en lo que somos, y en lo que hacemos, y empoderarnos y sentirnos orgullosos de lo que nos corresponde. No conformistas, porque siempre tenemos... A mí me gusta ser aspiracional, a mí me gusta aspirar a más, siempre apuntar a crecer, siempre apuntar a tener más, siempre apuntar a que me vaya mejor de lo que yo tengo, o de lo que estoy. Y no quiere decir ni que sea superficial, ni ambiciosa. Bueno, sí ambiciosa, pero no por el lado de esa connotación. No por el lado egoísta, pues, que te vaya bien, pero solo para vos, digamos. Claro, en eso es lo que venimos diciendo. Como decía Tania, pues, ahora tenemos tanto conocimiento, y la verdad es que tenemos más libertad, efectivamente, digamos, ¿no? En todo este tiempo se ha trabajado por muchos derechos para las mujeres también, que no podemos desmerecer, digamos, ¿no? Que sí tenemos más oportunidades que tal vez las mujeres tenían años antes, pues, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, tenemos esa responsabilidad propia, creo yo, de poder saber elegir, ¿no? Y saber darnos cuenta qué giro queremos que tome nuestras vidas. No basándonos en lo que nos quiere vender muchas veces el mundo, porque, qué sé yo, el mundo hoy te dice, Ay, no, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, suponete. Pero es mentira, las mujeres lloramos por todo y por nada. Todo lo odia. Porque nuestra manera también de sacar todo lo que tenemos, ahí, este, nos dejamos todas y nos volvemos a levantar, digamos, ¿no? Y querer correr a esa medida no nos hace tampoco bien, no nos está haciendo bien como mujeres, digamos, ¿no? Claro, es que... Porque al final terminamos también hechas pomada, digamos. Claro, es que en esto de que se desarrolle la mujer muchas veces se tiende a confundir y la mujer quiere ser como el hombre, digamos, ¿no? Y somos diferentes, digamos, somos diferentes genéticamente, físicamente y la mujer emocionalmente. O sea, la mujer es súper emocional, digamos, ¿no? Yo veo algo, un perrito y lloro, digamos. Y, o sea, somos así. Sí, pero ese mismo amor, como les digo, que está dentro de nuestro diseño puede influenciar, o sea, puede cambiar multitudes. Justo teníamos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Eva que les decía al principio, digamos, ¿no? Antes de entrar ahí, quiero leer en Filipenses 2, 3 dice, agregando lo que vos antes hablabas, No hagáis, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, el empoderamiento te tiene que beneficiar a vos, pero también a tu comunidad. No tiene que ser algo de, es para exaltarme a mí misma. Sí, es para sentirte orgulloso de vos, pero no para opacar a los demás, no para demostrar a los demás que vos sí podés y ellos no. Ni tampoco para ejercer abuso de poder, sino que es para demostrar que vos sos capaz de hacer algo y lo podés hacer bien. Y como lo estás haciendo bien y lo que vos estás haciendo está dentro de lo que Dios diseñó para tu vida, podés influenciar a que los demás lo hagan y puedan crecer. Y como decías, ¿no? Hay dos tipos de empoderamiento, uno bueno y uno malo. Hay uno malo en la Biblia. Y es importante que nosotros seamos conscientes de esto, que hay un diseño hermoso para nosotras. Es más, dice que Adán, o sea, se terminó de hacer la creación, lo terminaron de hacer Adán, y aún así no estaba completo. ¿Quién faltaba? Nosotras. La creación divina. La creación divina. Nuestro carisma y simpatía y ese amor y ese poder que tenemos de parte del Padre. Dios un solo día dedicó a este personaje. Claro, es que dice, Dios primero creó al hombre y después tuvo una mejor idea. Como vio que no todo era perfecto. Hacía faltar. Y por ejemplo, cuando Eva fue tentada en el paraíso, ¿qué le ofreció la serpiente? Poder, ¿no? Poder y conocimiento. Porque, y como es la serpiente vivísima, que sabía que nosotros tenemos el poder de influenciar. Porque al final lo influenció Adán para mal, obviamente. Y trajo consecuencias desastrosas y catastróficas para nosotras, digamos, ¿no? Y para la humanidad. Y para la humanidad, no solo para nosotros. Por culpa de esa serpiente M aquí, besa Eva. Pero cuando yo llegue al paraíso, cuando me la encuentre, vas a decir, ¿qué? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu conocimiento? ¿A dónde te llevo? Sí, y el otro ejemplo. Ahora, claro, el tema de Eva fue su ambición de poder, su desconfianza de lo que Dios tenía diseñado para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotras nos vemos enojadas porque decimos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy viviendo este proceso? Si yo quiero hacerlo lo que a mí me da la gana. Y vienen los pastores y los consejeros y nos dicen, es por aquí, es por allá. Y vos, no, yo quiero por acá porque por acá es más fácil. Por acá lo hizo mi amiga y le fue mejor. Por acá lo hizo mi vecina. Por acá lo hizo mi tía. Por acá esto. O creo que mejor es acá. Nos creemos, sabe, nuestra propia opinión. Y eso hace que metamos la pata. Esa ambición, ese deseo de no seguir. Ese pensamiento de creer que nuestro diseño es mejor al diseño que tiene Dios, digamos, ¿no? Porque hay hasta en los memes, ¿no? Que dice el diseño de Dios y el tuyo, digamos, ¿no? El de nosotros hecho bomba, más o menos. Y es la realidad. Somos muy apuradas. O sea, nos aceleramos demasiado, digamos, ¿no? Y tal vez es porque, como decís a veces, nos falta el conocer y el ser conscientes de cuán valiosa. Y en realidad, este, cuánto poder hay sobre nosotras. Y que en su momento y de manera correcta podemos desarrollarlo, pues, ¿no? Claro, cuando nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas, en nuestras ideas y fuera del plan. En plan de Dios ocurren cosas desastrosas. Y somos mal direccionadas. Y en vez de construir, destruimos. Y eso es una clase de empoderamiento. Negativo. Negativo. Hacer las cosas de acuerdo a lo que se nos ocurre, a nuestra intuición. Y nuestra intuición es tan sensible y es tan confundible, por así decirlo. Sí, y a veces nos vuelve totalmente en contra, digamos. Se deja llevar mucho por lo que sucede en el momento. Por las situaciones, por el ambiente. En el liderazgo, ¿cuántas veces, digamos, hemos creído que, ah, porque somos líderes, a mí no me nadie, como decíamos con María Paz. Y hemos metido la pata hablando mal, expresándonos mal, comunicándonos mal. Y creo que si nosotros estamos en una situación, en una posición de poder, debemos capacitarnos para poder aprender a hablar. Y cuando uno aprende a hablar, aprende a escuchar. Y cuando uno escucha, mejor entiende cómo te están hablando. Entiende cómo, cómo te, lo que te, lo que te quieren decir de la manera correcta. Y no lo, y no lo entendés con esto, lo entendés con esto, que es lo que nos falta. Hay muchas, muchas formas de, de, de empeorarnos para, para mal. Pasa en, pasa, digamos, cuando, en las típicas peleas de hermano mayor, hermano menor. Porque yo soy tu hermana mayor, me vas a respetar, digamos, ¿no? Y a veces no, no doblegamos, este, la... Nos cuesta aceptar que nos equivocamos, ¿no? Sí. Sí, siempre queremos tener la razón. Siempre queremos tener la razón. Eso nos juega muy en contra. Y la verdad que, al ser conscientes de la influencia y poder que tenemos, o sea, la misma palabra dice, la mujer sabia edifica su casa. Si bien lo pone al hombre como cabeza, digamos, o sea, con nuestra sabiduría, está en nosotras el desarrollar nuestro propio hogar, digamos, ¿no? Sí. Porque si bien dice, la mujer sabia edifica su casa, entonces la necia la puede llegar a destruir. Y el empoderamiento moderno que ahora nos pone, como decía María Paz, es que nos quiere igualar al hombre. Y en esa disputa de que somos iguales, este, metemos mucho la pata, nos creemos autosuficientes y solo nos saboteamos a nosotras mismas. La verdad que, para mí, el concepto de igualdad es lo más egoísta, lo más, ¿cómo te puedo explicar? Lo más injusto que hay. Porque no todos merecemos las cosas por igual. Y no está en nuestro diseño. No todos merecemos la... Y no somos iguales, pues no es lo que decíamos, digamos. Es ilógico querer igualdad entre hombre y mujer si Dios nos creó diferente por algo, digamos. Cada uno tiene un diseño importante y precioso, pero diferente, digamos. Y en ese afán de ser igual al varón, nos volvemos torpes, nos volvemos bruscas, nos volvemos antipáticas, nos volvemos frías. Y perdemos la esencia que nosotras tenemos que ser más detallistas, que ser más amables, más sensibles. Entonces, creo que ahí es frenar un poquito. Y no es cuestión de quién es mejor o quién es peor. Pero no somos iguales, porque yo no merezco lo mismo que vos tenés. Y vos no mereces lo mismo que yo. Mereces algo diferente. Lo mismo Ari merece algo distinto. Diego merece algo distinto a lo que yo tengo. Bueno, de repente la mujer vivió mucho tiempo una situación de abuso. Debido a la ignorancia, debido a que en esos tiempos la mujer se consideraba un ser inferior y todo. Y todo lo que la historia habla puede ser. Pero gracias a Dios y por su gracia, hoy estamos en un tiempo donde la mujer puede mostrar su valor. Pero desde su origen, o sea, desde su naturaleza, quiero decir. Desde lo que realmente ella es. Exacto, de lo que es ser mujer. Y permitirnos desarrollarnos nosotros. Y por ejemplo, cuando hablamos de pareja. También que tu pareja pueda desarrollarse. Y desarrollar también el diseño que tiene para él. Por ejemplo, en un matrimonio. Que el varón también pueda desarrollarse como cabeza. Su lugar de cabeza. Llevar adelante la casa. En las áreas que tiene que llevar. Proveer, digamos. Y al mismo tiempo, nosotras lo mismo. También desarrollarnos en lo que nos gusta. En las metas que tenemos. Con nuestros hijos. Ya sea que si tienes la oportunidad de ser mamá. Y también trabajar en tus metas. En tus sueños. Amén, digamos. Pero no por competencia. Sino por la satisfacción. Y que el hecho de que podés desarrollarte. Pues, ¿no? A mí, digamos. Por ejemplo, un mal ejemplo. Por así decirlo mío. De mal empoderamiento. Que gracias a Dios no lo llegué a desarrollar. Pero que sí estaba en mi cabeza. Sobre todo en mi adolescencia. Mi primera juventud. Cuando estaba en la universidad. Mis padres se separan. Como yo les había contado. Cuando yo tenía siete años. Y si bien mi papá no desapareció. De las fases de la tierra. Cuando la mamá es soltera. Por más que tenga ayuda o no. O lo que sea. Es difícil. Y se las ve negras. Y se las ve duras. Y cuesta. Y yo veía eso en mi mamá. Y muchas veces vi. Como el hecho de que no haya un hombre en la casa. Era malo para la casa. Porque se quemaba un foco. Y no era porque mi mamá. Era un inútil. Que no sabía cambiar un foco. Sino que mi mamá trabajaba muchas horas. Estudiaba. Llegaba. No iba a cambiar un foco. No se fregaba un grifo. O sea. Parecen cosas insignificantes. Y eso a mí me frustra. Y decía. ¿Cómo? ¿Cómo se va a fregar un foco? ¿Cómo se va a fregar un grifo? Y no hay a quién. O sea. Un hombre. Un hombre. Entonces. En esa fam. Yo dije. Yo voy a aprender a hacer las cosas. Yo aprendí a hacer todo. Yo sé cambiar foco. Yo sé cambiar resistencia. Dúchase. Me las ingenio con una. Así como me ven. Me las ingenio para arreglar un grifo. Y decía. A mí. Nadie me va a decir que yo necesito un hombre para hacer las cosas. ¿Qué? Eso decía yo. Y hablo así. No. A mí. Yo no necesito a nadie. Yo sé cambiar la llanta. Me acuerdo que. Este. Mi mamá descansando un sábado. Yo practicaba. En la. En el auto de mi mamá. Cambiando la llanta. Cambiando la llanta. Mierda. Me quedaba dolorida de los brazos. Digamos. Porque duran las. Las tuerquinas esas. Pero yo ensayaba. Porque a mí nadie me. Si a mí se me pincha la llanta. Yo no me las voy a ver ahí. Ay. Yo lo tengo. Uy. Se para un taxi. Y que te la cambie. Pueda mía. Yo ya he hecho eso. Por eso. Me pareció un héroe. Tengo otra historia. Por eso les digo que muchas veces. Y en ese afán de empoderarnos. A veces nos saboteamos. Este. Nosotras mismas. O sea. En el ejemplo de Tania. Belleza. Porque vos. Este. Aprendiste muchas cosas. La capacidad. Y eso no está en duda. Digamos. Pero ¿sabes qué pasaba? De la capacidad que tenemos. Que después cuando había alguien. Que sí me lo podía. Me podía ayudar. En mis relaciones. De noviazgo. Yo. Estaba tan orgullosa. De lo que. Era tan autosuficiente. Que tampoco pedía ayuda. Y como no se ofrecían. Ayudarme. Porque desconocían. Pues obvio. Si yo no avisaba. Que iba a ser. No era divino el pobre. Yo me enojaba. O sea. Me enojaba. Y después me daba cuenta. Que nada que ver mi enojo. Si no sabía. Pero pues me enojaba. Claro. Sobre aquello. Si facilita enojarme. Digamos. Entonces. No necesitaba muchas excusas. Y de verdad. Después dije. Pucha. Qué tonta. De hacérmela súper empoderada. Usando la palabra. Ahí me estaba empeorando. Porque estaba creando heridas hechas por mí misma. Digamos. Estaba creándome frustración. Claro. Te estabas autosaboteando. Y al final estabas formando una personalidad. Pero que estaba empujada. Muchas veces. Estaba empujada por las carencias. Estaba por el orgullo. Como decís. Digamos. Y al final eso nos autosabotea. Digamos. A eso por ejemplo. Yo llegué. Después de también. Porque no es fácil. Tampoco. Digamos. El madurar. El darte cuenta. El tener muy claro. Qué sos. Quién sos. Qué te suma. Qué te resta. Digamos. ¿No? Pero. El entender. Y también el saber recibir. Porque cuando ya lo entendés. Y entendés que hay cosas que no te quitan. El ser mujer. O el estar empoderada. O sea. El pedir. El pedir ayuda. No significa que sos una incapaz. Digamos. ¿No? El pedir ayuda. No significa que no podés. O sea. Es ese aprendizaje. De que. Está bien recibir. Está bien que. Alguien te ayude. A cambiar la alianza. Está bien que alguien te ayude. A hacer diferentes tareas. No es malo. Digamos. ¿No? No te demuestra débil. Luchar. Luchar por tus sueños. Por tus metas. Está bien. Desarrollarte como mujer. En lo que te gusta. Está bien. Digamos. ¿No? Si hay cosas. Como te digo. En cuanto a pareja. Si tenés que. Hablarlo. Ponerte de acuerdo. El tener que ceder. Que tu pareja. También aprenda a escucharte. Es bueno. Pero el diálogo. No desde el orgullo. O desde. Como les digo. El diseño de. A mí nadie. Nada. Yo soy. Yo quiero. Digamos. No. Una mujer fuerte. Independiente. Y teníamos. Por ejemplo. El ejemplo. De Esther. Que me encantó. Digamos. Por otro lado. Viendo. Digamos. Una influencia buena. Es cuando miramos la historia de Esther. Vemos ahí una mujer. Que no buscó un poder en sí misma. Sino que fue puesta. En una posición de influencia. Su poder no estaba basado en lo que podía ser por sí misma. Sino en lo que podía ser ella por su pueblo. O sea. Ella no lo hizo por Esther. Lo hizo por el pueblo del cual ella representaba. Esther es un ejemplo claro de cómo Dios da poder. Sino en lo que fue fuerte. Ajá. Qué bonito ver eso. Que Dios también no te va a dar un poder si es que vos solo lo querés para engrandecerte vos misma. Digamos. ¿No? Dios va a ver de dar el poder a alguien que pueda beneficiar a las demás personas. Eso es lo hermoso. Digamos. Entender que toda posición de poder, cuando hablamos de poder, es de una posición alta. Sea en un trabajo, sea en un ministerio, sea en tu casa, sea en tu familia, en el ámbito que nosotros lo veamos, es para que vos puedas influenciar positivamente. Esther era reina. No quedarse para una. Y al final, por ejemplo, lo que yo puedo rescatar, digamos, al final no es el poder que tenemos, sino lo que podemos llegar a hacer con él, digamos, ¿no? Claro. Como mujeres, no es simplemente tener el poder, sino qué queremos hacer con eso, ¿no? Con esa buena influencia que tenemos sobre nosotras. Claro. Eso nos llama como a reflexionar, quizás, ¿no? ¿Por qué no estamos tan empoderadas ahorita? Quizás porque no estamos sabiendo canalizar por qué o para qué queremos ese poder. Sí, que nos empoderemos conforme al diseño y conforme, como les dije, a su corazón. Que nadie les venga a decir qué las hace más o qué las hace menos, pues, ¿no? Cuando algo que va de la mano del empoderamiento es la influencia. Y la influencia es el acto de influir. Influir es producir sobre otros ciertos efectos. O sea, es en otra persona, en este caso, causar un efecto. Y nosotros creo que queremos causar un buen efecto, un efecto positivo. A mí la historia de Esther y su influencia de verdad que me vuela la cabeza. Porque fue una mujer que fue escogida entre muchas, como de repente hemos sido nosotras. Y por ahí no era algo que ella soñaba o ella quería. Sin embargo, Dios tenía un propósito para ella, que era ser el instrumento para salvar a su pueblo. Entonces, como decía María Paz, ella usó su poder para bien, no para beneficio propio. Porque ella pudo ir y decirle a su rey, bueno, yo soy del pueblo hebrea. Soy hebrea y salveme a mí. Me da lo mismo lo demás. Por último, de repente, había una excepción, no sé. Pero ella fue y fue y arriesgó su vida. Porque en ese entonces, si el rey no extendía su cetro, ella no podía tener audiencia abierta. Y en ese momento, hebrea o no hebrea. Esposa o no esposa. Esposa o no esposa, reina. Bella o no bella. Porque era bella, digamos, pero eso no me aseguraba. Digámonos, sin cuellito que daba la señorita y no había corona que pueda sostener ahí. Entonces, y ella se puso... Se puso la 10, ¿no? Se puso la 10, la de Messi, digamos, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra? Que ella convocó a Juno. ¿Y cómo ella...? ¿Por qué ella convoca a Juno? ¿Por qué ella no era ignorante de las herramientas espirituales que ella tenía? Por eso, para mí es muy importante hablar acerca de la ignorancia y decir, nosotros, pucha, metemos la pata por burra, por así decirlo, pero no... ¿Por qué perece el pueblo, dicen? Por ignorancia, pues. Perece por falta de conocimiento, sí. Pero a lo que yo me dijeron, no está mal ser ignorante, no está mal ignorar cuestiones, porque, pucha, por ahí nos están viendo, yo soy nuevita en la iglesia. Y no sé, bueno, empieza a leer, empieza a investigar, empieza a ir a los cuentos, a escuchar la palabra. Ve a todos nuestros episodios. Y sí, por ejemplo, a mí, a leer el tema, es como que yo me cuestionaba todo y es para que en casa hagamos eso. O sea, que ustedes con nosotras podamos cuestionarnos, poder decir, sí, creo que a veces me dejo influenciar, ah, sí, esto es lo que tengo claro hoy, yo quiero irme para este lado, yo me siento bien con esto, para que nosotras mismas nos cuestionemos entre nosotras y podamos tomar un rumbo bueno de la mano del Señor y de la mano del diseño que Él tiene para nosotros. Y por ahí estás escuchando y decís, ay, no, yo soy más tímida, a mí no me gusta estar adelante, a mí no me gusta estar en situación de poder, que no sé qué, no sé cuánto. No hay problema, empoderecen su timidez y sea bien influenciada, no se dejen influenciar por cualquier cosa, pues, que aparezca. A veces estamos viendo TikTok y vemos, ay, ahí está la meditación, ay, ahí está la que manifiesta, ay, ahí está, empezamos a ver. No, tenemos que, que igual buscar el conocimiento para que no nos las charlen y no nos influencien, pues, por cualquier cosa, sino que nos influencien en cosas buenas, en cosas positivas. O sea, ah, que venga una gimnasta y te influencie la vida fit, pues eso es bueno, digamos. Mientras uno se desarrolle y en lo que a uno le haga feliz y, como les digo, este, se asemeja a tu creencia y a tus valores, bueno. Aquí tenemos un güeyito que nos trajo, a ver, Ari, ¿de qué se trata? Contanos para que lo hagamos. Bueno, el día de hoy, vamos a hacer algo un poco diferente, ya, mucho tema empoderamiento, ahora, examen, no, mentira, vamos a jugar Tutti Frutti y a ver, tenemos cinco preguntas y tenemos que llenarlas. A ver, ¿con qué letra que diga Diego una letra? No nos pongas la X, digamos, ¿no? Primero, primero le dices, a ver, a los enunciados, entonces, a ver, tenemos que decir un tip de una mujer empoderada. Una excusa para evitar una tarea aburrida que no querramos hacer. Hoy. Hobby de una mujer empoderada. Soy una mujer empoderada, pero, y la última, gasto que haría una mujer empoderada. Ahora, este es mi. Una gaseada. Es que eso sí, aquí anotada. A ver, ya, a ver. Vamos a hacerlo. Una letra. No difícil. Ajá, porque, ay, ya me he hecho. Ya, díganme un número. Cinco. Cinco, ok. Uy, ¿quera que diga uno? No, no sé. Ah, ya, ya, ya. Ya, a ver. Está difícil. No puedo. Estoy como en mis exámenes de matemáticas. No va. No va. La que primera cabe, no. Vas. Pero no va. No va. No va. No va. No va. No va. Ay, no Me puse más nerviosa Stop, stop, stop No vale, ya no, escriba, nada Engañosa Ya, engañosa Ya la uno, ya Ya, yo primero L Un tip para una mujer empoderada Leer libros Un tip Lo mejor está por venir No puse Está bien, está bien, ahí cero Yo diez Era lo que uno quería Ya, una excusa para evitar una tarea aburrida Lavar zapatos Pero una ¿Cuál sería tu excusa? Es una excusa, tengo que lavar zapatos Yo Pero si es para hacer una tarea aburrida Claro, ¿cuál sería tu excusa? Pero me puede divertir Ya, yo Yo puse Lo hago después Yo puse Lo siento, me duelen las manos No, yo diez Diez, diez todavía Ya Eh, hobby de una mujer empoderada Ya, yo puse luchar por mis sueños Ay no, yo puse lo mismo Cinco Por copiona Por tus metas Y yo por sueños Es diferente Es lo mismo Yo puse leer Ya, soy una mujer empoderada Pero linda Diez Yo puse Le doy importancia a lo que no debo Yo le puse Soy una mujer empoderada Pero lavo ropa Ya Ya Gasto Que haría una mujer empoderada Listones de cabello Labiales Le puse yo ¿Qué puse? Labiales Ay, yo no puse No me dio tiempo No, yo tengo Diez, cincuenta Cuarenta Ay, yo cuarenta Es muy difícil, oye Ya Invita a Zahí La que pierda No, pues es la que pierda Ya Ya, ahora sí Ya, otra Una más Rachel, una letra O Diego ¡No! Ese Ya No, pues es la que pierda Stop, stop, stop Stop, stop María Paz María Paz Estaba terminando la palabra Ya, ya, ya 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 Un tip A mí no me nadie nada Ya Un tip de una mujer empoderada A ver, ¿qué pusieron? Yo salir adelante a pesar de todo Yo sonríe a la vida Salir de compras Ay, sí Eso lo puse más allá Ya, bien Yo igual puse más allá Una excusa para evitar una tarea aburrida No, yo no le puse nada Solo si me ayudas Y yo, sorry, no puedo Se me ocurrió nada Ya Ya Hobby de una mujer empoderada Salir Salir a comprar Sauna Cinco Salir de compras Cinco, cinco Pero comprarnos lo mismo de compras Ya Ya Cinco nosotras Ya Soy una mujer empoderada Pero Soy muy sensible Puse yo Soy dormilona Le iba a poner celosa Pero es con seno Pero tenés mala ortografía Vale Pero era que pongas Soy celosa Soñolenta Le puse O sea Soñolenta Somnolenta Gasto que haría una mujer empoderada Sandalia Salir a comprar ropa ¿Otra vez? Ay, toma eso Está bien Gasto salir a comprar ropa No, yo puse sacos Una mujer empoderada Tiene que estar vestida de saco Diez, veinte, treinta Cincuenta Cuarenta y cinco Por culpa de Tania Yo treinta y cinco Por culpa de Ahora sí Una más Una más Una más Ya, la última Vamos Este Ya, dale, Diego Ya, yo No es fácil, Diego Una fácil Ya vamos con la Ah, ahí creo que no es más fácil No, no, no Ay, no puede ser Stop No, se me ocurrió Ya, ya Soy la ganadora Ay, me fue mal Hay que bar Tienen que vigilar la mariapagina No, ya no Es tramposa Saga, ¿no? Ajá Ya, a ver Un tip Un tip de una mujer empoderada Amarse a sí misma Yo puse Aprende todo lo que puedas Ay, yo puse armar outfits Ay, qué bueno Está bien, amiga Ya Ya Una excusa para evitar una tarea aburrida Atender mi casa Tienes que poner excusa Es una excusa Tengo que atender mi casa Ya A mí no me gusta Y yo puse Ahorita no Después Ya Hay muchas excusas Usa gaya para poner excusa No, yo no se me ocurre nada Ya Hobby de una mujer empoderada Armar rompecabezas Amar Nie Puse aprender cosas nuevas Esta no la hice yo Soy una mujer empoderada Pero Amo Yo puse Soy una mujer Y ahí me dejaron Soy una mujer empoderada Pero A veces quiero ser mantenida Ay Esa la tenía O no ahí Ya nada Yo la tenía pensada Entonces Amo No me van a este No ¿Por qué no? No Ya Ay, déjala Déjame Pues Gastos que haría una mujer empoderada Autos Aros Ay, soy bien empoderada Pero yo aros de oro Con diamante Con diamante Con diamante Ay, yo 40 A ver, ¿cuánto sumamos? 90 125 No llego 80 Por 5 puntos me ganaste Ay No me hiciste valer esta Yo 135 Pero aquí vos tenías uno que repetiste conmigo ¿Cuál? Era ella Salirás de compra 5 Algo, algo Ahí ando mal Pero bueno ¿Y a quién va a invitar el asaí? Ella La que dio la idea Le salió mal Ahora sí Nos despedimos Para concluir Quiero O seguimos ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Y Diego Que se vaya No, la verdad que Para Para ir cerrando El empoderamiento No tiene que ser egoísta El empoderamiento No tiene que ser Dañino No tiene que ser Para vanagloria De De sí mismo Sino tiene que ser Un empoderamiento Que cause Un beneficio Y una buena Influencia En los demás No nos quedemos En eso De una lucha De poderes ¿Quién Y eso lo puedes hacer A través de conocimiento? Si estás trabajando En una empresa De marketing Y Y solo sos Un licenciado De marketing O ingeniería comercial Capacitate más Si no tenés plata Para una maestría Hay miles de libros Gratis En internet Entonces ponete a googlear Busca un podcast De marketing Y capacitate Si sos líder De escuadra O de una iglesia Lee la biblia Busca consejería Para poder así Este Desarrollarte más No quedarte En tu propia idea Para no No caer En En tu En tu propio En tu propio Conocimiento Y así Vanagloria Vanagloria Learse a sí mismo Hay un poder Hermoso Dado para nosotras Las mujeres El diseño Que tiene Nuestro Padre Celestial Para nosotras Es hermoso No duden De eso No duden Del poder Que tienen De la luz Y de esa influencia Que Dios Quiere hacer A través de nosotras Que nadie Las confunda Que el mundo No llegue A cegar Su entendimiento Para que así Puedan desarrollarse Plenas Y conforme Al diseño Que cada una Tenemos Amén Nos vemos Entonces El próximo Domingo Nos vemos El próximo Domingo En este mismo Canal Suscríbanse En sus comentarios Denle like Aquí Y a todas Las redes sociales De los siempre campeones Nos vemos En el próximo Episodio De Terapia WX 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 En el próximo ¡Gracias!